Es hora de consumir lo ecuatoriano, aunque sea más caro, y que por eso son las medidas que se toman. Entonces, no se trata, por supuesto, de las personas que hacen estos cuestionamientos de promover los productos extranjeros, pero para apreciar la diferencia entre esos productos y el régimen impositivo que hay en el Ecuador, podríamos ver cuáles son los costos de productos de consumo popular, algunos de los cuales también se fabrican en Ecuador, por supuesto. Por ejemplo, televisores, motocicletas, celulares, refrigeradoras, zapatos deportivos. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en esos rubros que son de consumo popular y que no solamente hay un problema en la frontera, sino en todo el territorio? Sí, aquí he traído algunos ejemplos, los quisiera mostrar en la cámara, ahí los pueden tomar. Entonces, por ejemplo, unos zapatos adidas sencillos, que en Colombia pueden costar 38 dólares, entran con 0% de arancel, en el Ecuador pues con el arancel del 10%, el Advalor, en el Fodinfa, la salvaguard del 25%, el ISD y el IVA termina costando 88 dólares, más del doble, un 130% más. Por dar otros ejemplos rápidos, un equipo de sonido como el que de pronto cualquier persona puede querer tener en un momento dado de su vida, tiene también un 144% más de encarecimiento, ¿no? De 336 dólares en Colombia, 819 dólares en el Ecuador, salvaguardia el 45%, ISD, etc. Mostrando otro ejemplo más, también el televisor que usted mencionaba, por dar un ejemplo, una televisión LED de pantalla de 50 pulgadas grande, como de pronto alguien quiere tener, puede costar en Colombia 712 dólares y en Ecuador 1.650 dólares. Tiene una salvaguardia el 45%, el arancel, el ISD, etc. Una moto también, ¿no? Que, digamos, no es un lujo, es una herramienta de trabajo para la productividad, para generar empleo, puede costar 2.441 dólares en Colombia y un 64% más en el Ecuador, casi 4.000 dólares. Por último, aquí hago un ejemplo donde contrastamos una lavadora en Colombia y en Perú. Colombia 333 dólares, en Ecuador, producto de un arancel del 20%, Fodinfa, la salvaguardia el 45% y el ISD, etc. Cuesta 636 dólares versus el Perú 403 dólares. Entonces, son todos estos ejemplos concretos de cómo las salvaguardias no son la solución, las salvaguardias son el problema. No podemos controlar las apreciaciones o depreciaciones de las monedas.